Yo no parlo quimbo, Madame Calalú, tampoco quimbiango, Madame Calalú Si usted quiere algo, hábleme más claro, Madame Calalú, Madame Calalú Vamos a ver qué pasa, Madame Calalú, téngame confianza, tráteme de tú Dígame qué quiere, a ver si se puede, Madame Calalú, Madame Calalú Dígame, Madame Calalú, en su bola de cristal que ve, dígame, Madame Calalú Ahí eche la baraja, Madame, dígame, 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 Madame Calalú Y es el que ríe en inglés, dígame, Madame Calalú Quien nos critica a las 9 y nos saluda a las 10, dígame, Madame Calalú Dígame, Madame, dígame, Madame Oiga, Madame, ¿y qué es lo que dicen las barajas? Las barajas dicen que tú mejor es que me vayas aflojando la plata ¿Y ya me vas a cobrar? Sí, porque las barajas también me han dicho que veo un muchacho fugándose antes de pagar Ok, ¿cuánto es? Dígame, Madame, pero me va a dejar sin plata Sí, pero no te apures que ahorita vienen muchas, muchas cosas buenas Dígame, Madame Calalú Venga acá, Madame, dígame cómo es Dígame, Madame Calalú Écheme la baraja y cuénteme qué ves Dígame, Madame Calalú ¿Por qué no canta el kikiriki? Dígame, Madame Calalú ¿Quién es el de la cara de yo no fui? Dígame, Madame Calalú ¿Por qué hay tanta envidia y tanta mentira? Dígame, Madame Calalú ¿Cómo me quito a la de encima? Dígame, Madame Calalú ¿Ah, dígame, Madame Calalú Bueno, yo creo para ya ahora también de que me vaya dando un poquito más de plata Pero mal, estoy limpio, no me queda nada Entonces pasa acá el reloj ese que se ve bastante bueno Pero este reloj con los regalos que no va a dar No, me importa, pasa acá el reloj Mira los espíritus están llegando Los espíritus están llegando, ni por qué teniendo, se los he hecho todos Lo más vale es que vayan llegando porque estoy limpio ya Bueno, no, y esos zapatos ¿Qué marca de zapatos son que se recuperen ahí? Esos son los únicos que tengo ¿Los veintiúnicos? ¡Los sí! Háblame más duro que no veo Háblame más duro que no veo ¿Qué marca de zapatos son que se recuperen? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!